Hola y bienvenido. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro controlador para gestionar el formulario de contacto. Para ello vamos a crear el archivo ContactController dentro del directorio app HTTP Controles. Así que ejecutamos este comando y si venimos al directorio app HTTP Controles, veremos que ya tenemos aquí el controlador ContactController que funciona utilizando el controlador base Controller. Así que ya tendríamos la primera parte. Vamos a definir dos métodos en este controlador. Primero vamos a empezar por definir el método index. Este método simplemente retornará una vista para mostrar el formulario de contacto. Y ahora vamos a definir un método llamado send y este método va a ser el encargado de enviar el formulario de contacto, en este caso a un usuario administrador, aunque nosotros simplemente para que funcione todo correctamente vamos a utilizar el primer usuario registrado en base de datos. Así que vamos a coger el usuario con ID1 en la tabla de users. Una vez hemos creado nuestro controlador, vamos a ir al archivo de rutas web.php y vamos a hacer un pequeño refactor de estas rutas que tenemos aquí. Bien, sobre todo de estas de aquí. Vamos a empezar utilizando la fachada route. Vamos a hacer espacio aquí. Y vamos a decir que vamos a utilizar en este caso un grupo. Dentro de este grupo, fíjate que solo por escribir la M, esto es gracias al plugin Laravel IDEA. Nos permite conocer todo lo que nos ofrece Laravel solo por escribir cualquier cosa. Si escribimos una A o escribimos una C o escribimos una D o escribimos una W, en cualquier caso nos va a autocompletar. Nosotros lo que queremos hacer es utilizar estos middlewares que teníamos aquí. Y para ello vamos a copiarlos tal cual y los vamos a poner dentro de este array. La idea es crear un grupo de rutas que van a estar todas ellas protegidas por estos middlewares. Así que el usuario para poder acceder a todas las rutas que estén dentro de este grupo va a tener que estar autenticado y haber verificado su cuenta. Una vez lo hemos hecho, esto, el segundo parámetro, es una closure. La closure automáticamente es la que nos va a permitir definir todas las rutas. Por ejemplo, podríamos copiar todo esto de aquí y ponerlo aquí dentro. Pero ya no nos haría falta utilizar el middleware ya que el middleware está aplicando a todas las rutas que hay aquí dentro. Eliminamos el código que teníamos arriba y con esto ya tendríamos nuestra ruta refactorizada. Si volvemos a la página de Dashboard y actualizamos, fíjate que todo sigue funcionando exactamente igual. En cambio, si nosotros quitamos esto y actualizamos nos va a decir que no se encuentra. Así que ya tenemos una ruta refactorizada. Ahora vamos a definir una ruta get y esta ruta get va a ser para el formulario de contacto. Yo te recomiendo que lo escribas todo en inglés. Ya lo dije al principio y lo vuelvo a decir. Es mucho mejor y tanto para el código como para otros usuarios que se puedan unir después a tu proyecto. Vamos a utilizar el contact controller, vamos a importar el nombre completo para que quede más limpio y aquí simplemente le vamos a decir que vamos a utilizar el método index. Y además le vamos a decir que el nombre va a ser contact.index. Con esto vamos a poder tener esta ruta en Blade para autocompletar código y saber cuando lo utilicemos en la navegación que este enlace va a apuntar justamente a esta ruta. Así que si en algún momento cambiamos el path utilizando el nombre de las rutas nos va a solucionar todos los problemas que podamos tener en el cambio de paths por si cualquier cliente o cualquier persona nos pide que lo tenemos que cambiar. Vamos a duplicar esta línea y ahora en lugar de una ruta get vamos a utilizar una ruta post. Esta ruta nos va a permitir recibir el formulario de contacto. Fíjate que se va a llamar exactamente igual. Lo único que va a cambiar aquí es que quien va a atender el método post va a ser el método send de nuestro controlador contact.controller. Y aquí en lugar de index vamos a decir que va a ser el método la ruta contact.send. Con esto ya tendríamos las rutas configuradas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es añadir en nuestra navegación esta nueva ruta que tenemos para poder ir a ver la página de contacto. Así que vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a bajar donde tenemos el directorio de resources, views y en layouts vamos a abrir el archivo navigation.blade. En este archivo fíjate que tenemos un enlace de navegación que sería el dashboard. Este de aquí que utiliza el componente navlink que tenemos justamente en el directorio de componentes y sería este de aquí. Así que nosotros lo que vamos a hacer es duplicar esta línea para utilizar aquí la ruta contact-index. De esta forma vamos a poder ir a la página de contacto desde este enlace y nos va a decir también, y esto es gracias al plugin que hemos instalado en Laravel IDEA, que para que este enlace esté activo la ruta tiene que ser justamente contact-index. Cuando estemos en esta ruta este enlace se va a quedar activo y aquí vamos a poner directamente contacto. Solo por hacer esto, si actualizamos, fíjate que ya tenemos también la página de contacto además de la página de dashboard. Si pulsamos aquí el problema es que no tenemos una vista, no estamos renderizando una vista, por lo tanto no se ve. Pero esto lo vamos a arreglar rápidamente. Para ello vamos a venir a nuestro contact-controller y aquí vamos a hacer un return de una vista dentro del directorio contact llamada index o si queremos, mucho mejor, le llamamos form. Aquí si queremos retornar lo que vamos a estar retornando en este caso simplemente podemos ponerle que vamos a retornar una vista o lo que tengamos que retornar aquí. En nuestro caso, para que funcione correctamente, simplemente utilizamos el contrato de las vistas y con esto ya estaríamos retornando este archivo. Si volvemos al navegador y actualizamos, nos va a decir que este archivo no se encuentra así que simplemente tenemos que crearlo y verás que es súper sencillo. Vamos a venir al directorio de vistas y vamos a crear un nuevo archivo dentro del directorio contact barra y le llamamos form.blade.php Esto lo que va a hacer es crear el directorio contact dentro del directorio de vistas y también dentro del directorio contact va a crear el archivo form.blade.php Así que aquí ya tendríamos este archivo y si ponemos aquí cualquier cosa y actualizamos el navegador, fíjate que ya aparece. Pero en lugar de hacer esto, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el xapplayout. Solo por añadir este trozo de código aquí, si actualizamos, fíjate que nos dice que no hemos definido la variable header. Así que tenemos que definir esta variable. Para no perder mucho tiempo, lo mejor es venir al archivo dashboard y coger este slot de aquí. Solo por coger este slot y ponerlo justamente aquí y poner aquí formulario de contacto y actualizar, fíjate que ya tenemos la página con el formulario de contacto y ya podemos tener una pequeña navegación. Bien. Esta sintaxis de aquí no te preocupes porque lo que escribas aquí dentro guión bajo, guión bajo y abrimos los paréntesis se va a mostrar tal cual. Esto es para las traducciones dentro del árabe. Si queremos hacer nuestra aplicación que sea multidioma, escribimos todo dentro de esta sintaxis y automáticamente todo lo que pongamos aquí lo vamos a poder traducir más adelante. Pero este tema queda fuera del curso de momento y no es importante. Simplemente saber que lo que escribamos con esta función automáticamente se va a mostrar correctamente dentro del árabe. y con esto ya tendríamos el principio de nuestra página. Lo que pasa es que ahora lo que tenemos que hacer es definir el formulario y para definir el formulario y avanzar y hacerlo de una forma muy ordenada escribiendo muy poco código y con mucha funcionalidad vamos a instalar un paquete como veremos en el próximo videotutorial. Un saludo.